Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Y de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Hay una fuente sin igual, de sangre de mar. Amén. 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 Se la amará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Amén. Amén. Gracias. Que alabamos y que bendecimos, Señor, un día más por estar aquí en tu casa de la acción, un día más porque tú nos has dado la vida, tú nos has dado la salud, y en este atardecer estamos adorándote, Padre, despidiendo quizás este día que ya se nos está yendo y comenzando otro, Señor. Permite, Padre, que cada hermano y cada hermana, dondequiera que estén algunos, Señor, seas tú bendiciéndole lo que estamos aquí también, seas tú prosperándonos. Amén. Y te rogamos por nuestra hermana Magali, por nuestro hermano Nacho, que están ahí en Buenos Aires, Padre, por la muerte de su mamá, de nuestra hermana Magali, que seas tú gracias con ellos. Amén. Trayendo la paz y la tranquilidad, Señor, y todo problema que pueda haber en la familia, seas tú solucionándonos, Padre. Te rogamos por nuestro hermano Luis Mateo, también, Señor, que va a estar viendo el negocio de su mamá en Cartagena, y ella le guárdale con nuestra hermana Fernanda, y nosotros estamos pero muy agradecidos en el amor y la misericordia que tú has tenido. Ayuda a mi hermano, también, que va viajando, nuestro hermano Mar Santibáñez Junior, que va a buscar a su esposa y a los vilos. Sea tu gracia, guiándole, guardándole, y permite que la literatura que lleve, Padre, sea de una bendición para los hermanos y para las hermanas de ese lugarcito. Ayuda a nuestro hermano, también, nuestro hermano Carlos, que estaba enfermo, y ya Dios lo ha ido sanándole, Padre, cuidándose de ese cáncer, que los médicos no le dan ni una esperanza. Y hasta aquí, Señor, tú has tenido misericordia de él. Te rogamos que en tus manos, que conforme a la fe, sea tú aumentando la palabra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, y ahora nosotros, Señor, también te damos las gracias por nuestro hermano Matamala, que está en Lebu con su familia, y si en esta hora no están escuchando, una bendición sea para toda la familia, una gran bendición sea para ellos, Señor, que de acuerdo al tiempo que tú les das, Señor, han estado escuchando estos mensajes a través de estas ondas, Señor, y esperamos que Dios, tu Dios, sea grandemente maravilloso con ellos, Señor. Te amamos y te bendecimos, y te damos las gracias. Estamos más que agradecidos, Padre, por el día que nos ha tocado vivir, por la hora que estamos aquí, Señor, y ahora permítenos, Señor Jesús, entrar a tu palabra, tu palabra que es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de los cielos. Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver Génesis 12. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. Padre, te damos las gracias, esperamos que tu amor y misericordia seas tú ayudando a cada hermano, a cada hermana, sea tu Espíritu Santo bajando en nuestro medio, guiándonos y guardándonos, Señor, reconociendo que sin ti nada somos. Permite ahora, Señor, en tu gracia y en tu amor sea tu gracia moviéndose en cada uno. Te lo pedimos por tu palabra, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a asiento, mi hermano, y vamos a, si Dios nos ayuda, vamos a a ver un o continuar con lo que Dios nos ha estado ayudándonos. Hemos estado orando este miércoles, mi hermano, encarecidamente por los papás y la mamá. Amén. ¿Cuándo están contentos por eso? Amén. No, ya no oramos tanto para que se porten bien en la casa, sino que oramos por la cantidad de hermanos que tenemos aquí en la iglesia que sus esposas no están. Y también varias hermanas que tenemos aquí que sus esposas no están. Y creemos que para Dios no hay nada imposible. creemos que Dios es un Dios de lo imposible. Pero ahora tenemos que mantenernos creyendo, mantenernos dándole gracias a Él porque sabemos que Dios no nos trajo para que usted y yo nos fuéramos solos, sino que dijo que el milenio es para el hogar entero. Así que usted tiene promesas, yo tengo promesas, tenemos que reclamar nuestras promesas. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Dice el profeta de la edad, usted riegue lo que Dios le ha dado. Amén. Y regar significa, mi hermano, siempre mantenernos creyendo. Amén. Si yo quiero que que mi papal que he sembrado produzca, significa que tengo que sacarle toda la la hierba que va saliendo, tengo que aportarlo y luego tengo que regarlo. Pero si veo que en el trajín del agua va corriendo y se cae un terron al medio y el agua rebota y se sale hacia los lados, es mi deber ir y sacar ese terron para que el agua siga corriendo. Amén. Es lo mismo aquí, mi hermano, cuando tenga una duda saque la duda y deje que Dios siga avanzando. Amén. Amén. Usted tiene que dejar que la palabra crezca en nuestro corazón. Amén. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto vivirá. Amén. Y para eso necesitamos vivificarlo. Entonces, tenemos hermanos, hermanos aquí presentes que por años, quizás 15, 20, ¿cuántos días hermanos fuera aquí perseverando? 28, 28 años y su esposa creo que ha venido un par de veces y ahora que está viniendo más su hijo. la promesa está viva. Amén. No hay ni una promesa muerta. Las promesas se tienen que cumplir porque estas promesas no las prometió un hombre, sino que estas promesas las promete el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Vaya que no estamos ahí creyendo. Amén. Tenemos que estar creyendo que aunque hayan pasado 40 años, Dios va a cumplir su promesa. 25 años Dios se demoró en cumplir la promesa del hijo, pero el hijo estaba. Dice a sus siervos no importó que Abraham no viera ninguna manifestación, no importó que Abraham no viera nada sobrenatural en su vida, lo que importó, mi hermano, que Abraham siempre se mantuvo creyendo, creyendo que él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, cuando vemos que Abraham se mantuvo creyendo y sin ver ni un milagro, sin ver ni una señal, y él se mantuvo creyendo, 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 quizá mi hermano dice 28 años, ya pasó los 25, ¿verdad? Amén. Amén. Y si pasó ya esa edad, Dios lo va a cumplir. Quizá Israel nunca pensaron que Dios lo iba a sacar de la esclavitud, pero Dios había prometido por esos 100 años atrás que lo iba a sacar bajo de la esclavitud que estuvieran y la nación que lo estuviera esclavizado la iba a juzgar. Y Dios cumplió con su palabra. Amén. Lo que usted tiene que mirar en esta tarde es que Dios siempre cumple su palabra. Él no puede fallar. Cuando yo veo esta tarde aquí sentada a la hija de nuestro hermano Mario Vélez, que era una niñita, una guagua, y menos que una guagua cuando ella se casó, la mamá con nuestro papá, y ahora miren ahí está grande la niña, póngase de pie mi hermana para que la estaba viniendo, ¿ves? asiento mi hermano. Entonces quizá esos niños que casamos aquí en la iglesia y ahora los hijos están viniendo, papá y mamá no están viniendo, entonces el hijo también tiene promesa. usted como hijo y yo como hijo tenemos promesa que nuestros padres van a venir. Amén. Dios, lo que importa aquí en esta tarde es que usted no sea inquéduo, sea creyente. Entonces cuando Dios habla que va al papá y a la mamá, que cuando Dios llamó a Abraham su primera etapa del nombre se llamaba Abraham y luego Sara se llamaba Sarai. Entonces llegó la etapa, llegó el momento que venía el cumplimiento del hijo y Dios les cambió el nombre. Abraham le puso Abraham, le agregó Ham y a Sara le quitó el nombre de Sarai y le puso Sara. Amén, porque Sarai significaba incrédula y Sarai significaba princesa. Sara significa princesa. Entonces el nombre tiene que ver mucho con nuestra característica. Amén. Yo me llamo Jorge y mi nombre significa labrador. Amén. Y un labrador es uno que trabaja la tierra. Entonces Dios me ha puesto aquí para trabajar su tierra. La tierra más dura que hay. Amén. Yo trabajé más o menos 33 años en el campo mi hermano y tuve que jubilar del campo por causa que nos matimos a la cintura y había tiempos que la tierra con la sequedad mi hermano se partía y se hacen grietas grandes. Y un día yo iba caminando con mis botas y sonando el agua que ya la bota y le echó en el hombro y de repente que o tieso mi hermano los pelos bueno yo no soy peludo por si acaso pero tengo alto pelito chico y se pararon y ¿qué pasa? Y miro para el lado y ahí se estaba metiendo una culebra en una grieta ¡ah! por el querido Amén La presencia de un animal llámese culebra serpiente víbora nos trae temor nos trae miedo porque representa esa culebra representa al diablo y también representa pecado y ajujado Amén 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 y resulta que usted aunque no la quiera mirarla es terriblemente atractiva ¿ah? Amén como se va moviendo hermano ¿ah? ojalá hermano nadie sueñe por favor Amén Dios dio el mismo de ayer de hoy por los siglos entonces nosotros le damos las gracias a él porque a veces nuestra tierra viene dura nuestra tierra viene seca poca oración Amén poco clamor Amén mucho mundo mucho trabajo Amén mucho cansancio Amén mucho agotamiento Amén yo mismo hoy día terminé cansadísimo mi hermano y a las cinco y media recién dormí media hora mi hermano porque el cuerpo imagínense yo que no trabajo y ustedes que trabajan Amén solamente ordenando literatura y entregando a los hermanos ministros pero a veces uno se cansa y cuánto más que ustedes tienen que andar en micro pues ya y para acá Amén entonces le damos la honra y le damos la gloria ahora como viene su tierra de su trabajo de su casa vino usted orando Amén o si no y se quedó dormido quizás sentado en el micro se dedicó a orar Señor se dedicó a clamar para ir regando esta tierra Señor voy a tu templo y quiero que lo que tú me hables yo lo crea Amén y quiero que el agua de vida que salga por el predicador regue todo lo que está mal a la vida Amén 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 ¿Se ha fijado usted que cuando la planta está le falta agua las hojitas se ponen pálidas y se caen Amén ¿Será por eso que algunos creyentes aquí se quedan dormidos? ¿Porque les falta agua? Yo tengo unas plantas en el segundo piso de mi casa y tengo unos plantados unos tengo un un ah me olvidé el nombre un pomelo de rosado tengo también una mandarina y tengo también un un limón de pica pero al ladito dentro tengo al lado de la pica tengo un llantén y tiene las hojas lindas y la semilla bonita para arriba pero cuando está débil cuando está seco la hoja así entonces estos días sé le piqué bien la tierra y sé seco y el semá le piqué más seco para abajo entonces cuando llega a aquella reunión mi hermano no aguanta nada esto de que Dios le dé agüita que Dios nos dé agüita la agüita nos riega y yo no sé cuando el agua ya llegó a la raicilla adentro la hojita se aviva mi hermano se ha fijado usted en la hojita de balón oh hermano ojalá que el agua de vida esta tarde llegue a lo más adentro no queremos que llegue a la raíz sino que llegue a la raicilla amén que se profundice adentro y usted se salga aquí despeja venía cansado pero muy contento me voy alegre me voy agradecido porque un día más Dios me ha regado amén y si hay que picar la tierra y sacar chépica bueno lamentablemente le quiero decirle que cuando la chépica agarra la tierra no es solamente con un poquito que se va a salir hay que volver a tirar la pala más adentro hermano y todavía salen raicillas entonces si hay pecado metido adentro no sale así con hay que meter la pala más adentro y a veces los arbolitos si son chicos o medianos y usted le mete la pala y llegan a ir para el lado pero mire ese arbolito que le hace bien que lo remesan para todos lados amén así que ustedes se dice contento cuando la palabra viene y lo remese de lado a lado porque eso le va a dar más profundidad mi hermano le va a dar más más crecimiento en la parte espiritual mi hermano para agarrarse mejor de la palabra amén entonces ¿cuántos van a ir orando? van a ir clamando su siervo dijo en esta edad el culto no comienza cuando usted llega aquí comienza cuando sale del trabajo cuando sale del hogar mi hermano usted del hogar del trabajo debe venir orando debe venir clamando debe ir deseando Dios riegame esta tarde Dios háblame esta tarde Dios saca todo lo carnal del pastor pero es la palabra pura ¿cuántos dicen amén a eso? amén entonces yo quiero hablarles esta tarde un pensamiento que Dios me dio el miércoles en la mañana Dios llamando ¿cuántos creen que Dios los está llamando? amén todo lo que él predestinó los va a llamar dice su siervo ¿cuántos aquí en este lugar en esta iglesia tienen el mensaje Israel en Egipto? levanten la mano los que lo tienen Israel en Egipto hay poquito amén este es un mensaje antiguo dice ahora quiero que noten que ese es el principio del cristianismo de la iglesia y quiero que noten que no fue porque Abraham era un buen hombre sino porque Dios eligió y escogió a Abraham no fue Abraham escogiendo a Dios era Dios escogiendo a Abraham ¿puede verlo? ¿cuántos lo creen esta tarde? podemos decir esta tarde no fui yo quien escogía a Dios fue Dios quien me escogió a mí amén no fue Abraham escogiendo a Dios era Dios escogiendo a Abraham ¿pueden verlo? amén ya lo observen ahora como fue entonces así es hoy no es usted escogiendo a Dios es Dios escogiendo a usted yo decía estos días y lloraba y meditaba si todo creyente lograra ver que la escogencia no es nuestra la escogencia de Dios que confianza nos daría porque usted ya no estaría confiando en usted mismo estaría confiando en Dios ¿cuántos lo creen así mismo? porque usted está escogiendo y está confiando en Dios es lo mismo es lo mismo que a mí me sucedió cuando un hermano pastor me preguntó ¿quién cree usted que va a ser el presidente de Estados Unidos? y usted escuchaba pero cantidades de predicadores de profecías que hasta ahí gira el escrito entonces yo le dije a mi hermano mire hermano yo no he dicho nada en la iglesia ni me he querido pronunciar sino que solamente está adorando pero yo siento en mi corazón no es que yo tenga una sí y sea el señor pero te quiero decir que yo creo que va a salir trampa bueno y salió trampa es porque Dios permite a uno no adelantarse pero muchos ya están colocando a gira con el cumplimiento de las profecías oiga oiga la gente avanza se disloca porque no esperan en Dios quien te escogió Dios entonces no te pueda adelantar a lo que Dios escogió tiene que tener en cuenta que siempre iremos en segundo plano porque Dios es el que predestinó todo y es por eso que nosotros nos caímos y la gente algunos predicados adelante algunos dicen profecía dicen tontera porque son conocedores de la biblia son conocedores de lo que leen tienen buena memoria pero tienen mala 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 captación para rendirse para dejar que sea Dios quien hable y no hable en ello pero el hombre por características le gusta él ponerse en primer lugar y a Dios en segundo lugar aquí el que Dios tiene que estar siempre en usted y en mí él en primer lugar amén gloria a Dios ve Abraham era un hombre sino porque Dios eligió y escogió Abraham no fue Abraham escogiendo a Dios era Dios escogiendo a Abraham pueden verlo ya lo observen ahora como fue entonces así es hoy no es usted escogiendo a Dios es Dios escogiendo a usted entonces cada creyente cada joven cada señorita tiene que tener la confianza la seguridad que es Dios quien te escogió y si Dios es el que me escogió él sacará todo lo que está de mano amén 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 es imposible mi hermano que tú digas este vicio me va a vencer no hay ni un vicio que te vaya a vencer porque Dios te escogió tú no debes confiar en el vicio ni la enfermedad debes confiar en el que te escogió amén despierta hermano amén ahora esto tal vez sea muy fuerte yo quiero que ustedes noten inmediatamente después de la escogencia o elección hay separación de todo lo demás amén amén porque Dios no lo va a elegir ni lo va a escoger para que sigan en el mundo amén amén y para que sigan en la borrachera amén ni en el adulterio amén ni en la fornicación ni en los robos ni en la mentira ni en el pillaje amén Dios te va a cambiar amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén Dios no te va a dejar a media amén no importa el vicio que hayas traído allá atrás Dios te lo va a sacar amén 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 pues dice inmediatamente después de la escogencia elección hay separación de todo lo demás tan pronto como el llama el elige llama entonces cuando el llama el lo separa a ustedes todo lo que le cuelga sobre ustedes y eso prueba que no es una denominación no es cuestión de que dos o tres personas se junten el espera eso de cada individuo amén es un asunto individual amén con cada persona amén si Cristo me escogió en un asunto individual que el tiene que cambiarme amén no me puede dejar con mis mañas amén 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 no es el pastor que te va a cambiar no es la iglesia que te va a cambiar el que te va a cambiar el que te escogió amén 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 porque yo no puedo hacer tira a mí de la paz que todo cambie y yo no lo puedo si ni yo mismo yo puedo cambiar ¿cómo lo voy a cambiar a usted? amén amén si ni yo mismo puedo cambiar a mi esposa ¿cómo voy a cambiar a mi esposa? ni yo mismo puedo cambiar amén amén tengo que tener la predestinación la elección el llamamiento tengo que reconocer que yo nunca 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 he podido cambiar pero hay un Dios que si me puede cambiar pero tengo que reconocerlo amén no es no es usted escogiendo a sí mismo no es su elección o cuánto usted haya orado o cuánto volteó una página nueva usted no tuvo nada que ver con ello o hermano cuando usted puede ver lo que es la verdad usted dice quiere decir que yo me no me volví al Señor no Señor usted no tenía forma alguna de volverse al Señor toda su naturaleza toda su hechura estaba en contra de Dios amén 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 puede que este cuerpo siempre pum sí Señor amén amén se desliza amén amén palabra chistosa o palabra en sentido que hace reír a los demás porque el cuerpo está de esa naturaleza amén 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 no Señor usted no tenía ninguna forma alguna de volverse al Señor toda su naturaleza toda su hechura estaba en contra de Dios Dios lo llamó a usted amén amén Dios lo eligió amén siempre ha sido de esa manera amén amén en el huerto del Edén cuando el hombre pecó al principio fíjese en la naturaleza de un pecador se esconde amén 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 dice en otro mensaje en su presencia dice su siervo Adán tenía un pecado una raíz de pecado y se escondió amén 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 sí Señor lo cual significa que nosotros que tenemos miles de pecados amén 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 lo primero que hace cuando una persona Dios lo hiciere y lo pilla se contrae el cuerpo ya no le sale ni un amén 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 no tengo ni yo para qué pegarle la palabra entra la palabra en la espada de dos filos y cuando la espada o la cujía tiene dos filos para el lado que se tire es corta amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén ¿hay alguno aquí que le gustó algún día pelear con daca? ¿ah? tienen filo por los dos lados y no hay manera mi hermano ojalá Dios nos ayude a nosotros Dios no había ninguno menos mal amén bueno a mí me gustaba pelear me rompieron una vez que me sacaron este pedazo con Ischona y la Ischona agarra y no suelta son como los corvos amén amén y más peligroso que el corvo es que la Ischona es más grande así que Dios no ahí tengo como siete puntos puestos casi me dejaron sin dedos amén por creerme bueno Dios el mismo de ayer de hoy pero estamos vivos aquí porque creemos que allá en el mundo Dios nos cuidó amén yo soy un agradecido de ver que Dios donde nos estuvimos y allá Dios nos cuidó amén gracias amén hoy día podemos decir gracias no fue por nuestros méritos fue porque éramos predestinados amén 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 y usted debe ser contento mi hermano porque allá cometimos altas tonteras pero aquí nos damos cuenta Señor gracias entonces podemos mirar ahora la escritura que el que comenzó la buena obra es la perfección amén amén si antes éramos tan malos y Dios nos cuidó cuánto más ahora amén estamos haciendo méritos por ser mejor amén 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 gloria a Dios ven fíjense en la naturaleza de un pecador de un pecador se esconde cuando usted conversa con un pecador lo puede estar mirando y de repente le baja la vista ya es señal tiro que algo tiene se acusan solo usted quiere hacer una pregunta a alguien le pregunta y luego le desvía la vista al lado y otras personas le están conversando y le sacan otra cosa es porque no quieren enfrentar lo que están conversando los ojos hablan más que tu cara que tu voz amén dice que los ojos son el reflejo del alma dice que los ojos están lo bueno y lo malo ¿cuánto dicen amén? entonces cuando uno va al ideólogo le meten ahí y dice usted tiene esta enfermedad y está pensando le ve toda la enfermedad ahí en el ojo ay señor le dijo y veo que también usted es chueco ¿cómo? usted tiene unas vértebras que están mal ah, párese, párese señor camine ah, sí ah, me da morar piernas sí, claro tiene una pierna más corta mire y me lo vio en los ojos amén ve usted que en los ojos se ve todo amén y cuando el pecador es pecador y la palabra lo hicierne alguno le tiritan los ojos su mirada su mirada suave armoniosa ya se se perdió pum el sol sistema en el placer vamos a buscar un ideólogo para que nos mire a todos aquí el mejor ideólogo del Espíritu Santo amén así que si usted no cree en la ideología yo he ido mucho antes a la ideología y me decían todo y le dije no tiene algo más ah, le dije miralo sí encuentro que usted es chueco ya, párese mi hijo ven me encosó mi pierna chueca y me encosó la pierna que tenía medio centímetro o menos que la otra amén así que damos gracias a Dios mi hermano los ojos dice la escritura que son el fresco largo amén o Dios le ayude Dios le dé gracia entonces miremos aquí la escritura fíjese en el huerto del Edén cuando el hombre pecó al principio fíjese en la naturaleza de un pecador se esconde o le echa la culpa al otro eso es esconderse también se esconde pero debería pero debería haber sido así Adán llamando a Dios pero era Adán escondiéndose amén y Dios llamando a Adán lo ven esa es la naturaleza de un pecador esconderse huir meterse detrás de algo por eso hay muchos pecadores que les gusta esconderse detrás de la otra persona y echar la culpa a la otra persona y no reconocer que ellos son los ahora de qué lado se está colocando usted mi hermano quizá un padre dirá no mi esposa es la rebelde mi esposa es la soberbia y mi esposa no quiere venir y quizás no sea tu esposa no sea la rebelde ella sea que en ti hay rebeldía adentro porque el esposo tiene promesa de Dios mi hermano que si Dios lo llama a él también llamará a su esposa entonces cuando se mira la palabra tenemos que mirar la palabra bien certera con alta seguridad no escondernos detrás de otro tiene que enfrentarnos cara a cara con aquel que nos creó oh Dios no ayude Dios no dé fuerza mira la niña que va al colegio ah no si esta esta niña fue la que me indujo a que yo fumara pero tu fumaste tienes que reconocer que tu fumaste pero te indujo esa niña pero quiere esconderte ese pecado que esta en ti quiere esconderlo la otra niña tiene que estar en mi amén ve la naturaleza de la persona se esconde pero era Dios era Adán escondiéndose y Dios llamando Adán lo ven esa es la naturaleza de un pecador esconderse huir meterse detrás de algo pero es Dios llamando oh hermano gracias sublime Dios llamando cuantos pueden decir esta tarde gracias gracias porque tu no miraste el pecado que había en mi tu me sigues llamando amén y ahora noten usted dice eso fue allá para Adán y Eva siempre ha sido igual a través de la Biblia Jesús dijo nadie viene al Padre nadie viene al Padre o nadie viene a mi si el Padre no le trajera amén ya ve usted no es que usted quiera venir es Dios que te trae nadie puede venir a mi si el Padre no le trajera si la predestinación de Dios te tiene para para que seas un creyente el va a tomar los medios va a tomar un hermano una hermana para hablarte y traerte pero no es el hermano o la hermana trayéndote es Dios trayéndote gloria al Señor siempre ha sido igual a través de la Biblia Jesús dijo nadie viene a mi si el Padre no le trajera es correcto eso ahora esa es la palabra y así es como la queremos la palabra entonces uno sabe donde está parado usted esta tarde tiene que saber que aquí está parado sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús y que él está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús es su alma es su alma que está aquí mi hermano amén aquí estamos trabajando con el alma y el alma es la habitación que Dios requiere que esa alma sea limpia para que el Espíritu Santo pueda morar ahí mi hermano amén cuánto lo deseamos amén 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 cuántos aquí son cristianos en esta noche saben que ustedes son cristianos que hay algo que hay algo en usted que dice que usted es un cristiano usted presiente desea ser mejor pero no puede ser mejor porque el pecado la inmundicia lo que va cargando este cuerpo le impide amén se fijaron con algunas personas que son creyentes que de repente mi hermano voy a poner por ejemplo al ay no se me enoje nadie aquí mi hermano de repente el hermano le gusta usar estos candaditos ah o candado es un es una barbita que usó el líder de los grupos satánicos mi hermano para sacar la biblia satánica y de ahí han salido los grandes predicadores bautistas con esa misma ese ese candadito y a veces ve usted cristiano también con esa misma o o veo a otros cristianos con esa barba que llegan que se está asunto hacia abajo y aquí ancha la de Elvis Presley mi hermano ah y Elvis Presley fue un creyente pero también fue un juda porque dice su siervo fue un juda que se vendió amén le gusta mucha gente imitar al otro amén oh Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia amén que Dios no haga naturales no haga tal cual somos amén amén se han fijado que a veces algunas creyentes de por sí pasa un poquito tiempo que se alejan de Dios y como está el deseo adentro amén y el deseo no salió nunca de adentro usted la ve que ya comienza amén y comienza a compararse de su asunto como se llama esas pastas de maquillaje y sacándose los gallitos y con un colorete y otras empiezan con el martes de uña blanco y después ellos lo van cambiando y otras comienzan a mirarse al espejo y encuentran que sus cejas no están bien y empiezan a ordenarse y parece que aquí hay muchas todavía y están desconformes como Dios las creó ellas creen que se ven bien pero yo las miro y noto al tiro que están arregladas que han estado ahí quizá ahora y ahora es porque el deseo está adentro y tiene que creer esa hermana o ese hermano que ese deseo Dios lo va a sacarlo o que Dios no ayude que Dios no dé gracia amén estaba viendo los nublados amén era mi espejo que estaba nublado veo mejor así entonces tenemos que creer mi hermano que Dios si Dios te llama si Dios te escoge si Dios te elige te va a sacar todo lo que esté delante porque no es que tú lo quieras dejar es que Dios te escoge amén entonces tú tienes que tener la confianza esta tarde que el que te escogió te va a sacar lo que está delante no es por cuanto tú llores no es por cuanto tú te aflijas porque esté ese pecado ahí en tu vida es por cuanto tú ores a Dios en confianza que sepas que en cualquier momento Dios lo va a sacar ¿cuánto dicen amén? amén a Dios sea toda la gloria a Dios sea toda la alabanza y estamos aquí con ese propósito mi hermano ¿cuál es el propósito más grande que estamos aquí en este lugar? porque creemos que Dios nos va cambiando amén amén pero diga usted ¿Dios no me ha cambiado entonces? sí puede haber cambiado algunas cosas pero no todo amén yo creo en un verdadero cambio ¿sabe cuándo creo en ese proceso? cuando Dios me transforme amén mientras tanto corro peligro amén yo estoy esperando yo estoy esperando que esa mañana de resurrección cuando venga que en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo sea transformado o sea o sea esta naturaleza vieja se vaya pero mientras esté esta naturaleza vieja mi hermano vamos a ver que siempre vamos a tener problemas amén amén unos más otros menos amén pero la clave está aquí no le crea nada a este cuerpo amén no le crea ni un centímetro ni una milésima a su mente amén amén porque son traicioneros amén son envidiosos amén son calumniadores amén son chismosos amén amén este cuerpo le gusta el chisme amén le gusta ser agrandado amén le gusta ser más grande que el otro amén le gusta vanagloriarse amén le gusta decir quien lo hace mejor que el otro amén le gusta que lo alaben amén pero no le gusta que le digan que no sirve para nada amén 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 porque el que no sirve para nada ese Dios lo puede usarlo amén 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 oh Dios nos ayude mi hermano a reconocer para ser verdaderos vencedores amén 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 cuantos saben aquí que son cristianos esta noche saben ustedes que son cristianos que hay algo en usted que dice que usted es un cristiano muy bien ven ustedes pues ustedes deberían ser las personas más felices del mundo amén 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 que si usted sabe que 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 empezó un negocio Dios le dio gracia Dios le dio sabiduría amén Dios le dio inteligencia amén Dios colocó clientes amén amén me decía mi hija Sara y Perla que andan andan en la en la casa de la hermana de Belín Jiménez allá en la isla de Castro me decían que el esposo con ella hacían tres o cuatro días que estaban colocando un negocito entonces mi hija le dijo yo no voy tanto a la iglesia le dijo pero Evine tú oraste para que Dios bendijera esto y dice que no entonces con la Perla estuvieron logrando el negocio y dice que esa noche mi hermano cualquier gente Dios bendice amén si una persona que no va a la iglesia con dos como Perla como mi hija Sara que vienen de vez en cuando están aquí viniendo y estamos esperando que Dios las llene amén que no hará con un verdadero creyente amén se coloca la palabra en primer lugar amén no es usted que bendice el lugar es Dios que lo bendice amén pero el hombre siempre le gusta ojalá Dios no haga sencillos humildes me decía ayer el hermano hermano Esteban Gutiérrez que había terminado ya su estudio de de contrar auditor y le estaba faltando solamente la práctica y yo me alegro porque también está mi hermana aquí presente mi hermana Daniela que está terminando su estudio de arquitectura y los hermanos que han estado terminando su estudio como mi hermana Elena mi hermana Ruth también ella es es ¿cómo se llama? auditora entonces que que no las ponga soberbias o soberbios agrandados que sean sencillos humildes pero no tontos amén 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 ¿me entienden mi hermano? ojalá Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia amén Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén y si un hermano trabaja en un trabajo X y le sube su sueldo que no se crea más grande que le dé las gracias a Dios amén porque Dios es el único que puede bendecir amén no hay otro amén solamente Dios amén no hay piñera ni hay eh bachelet ni el buen que le dé bendecir es Dios es Dios porque Dios es maravilloso mi hermano si tú le sirves Dios te va a responder amén 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 porque ustedes logran ver con su vida con su cuerpo con su ser que Dios me eligió amén 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 logran ver que Dios me llamó amén amén y quizás la otra persona te pueda criticar pero no importa lo que te critique pues tú sabes que Dios te llamó amén la otra persona te puede decir quizás aquí voy a tomar un ejemplo que mi esposa me conoce ah tú Jorge que te crees predicador y no cambian nada pero yo le puedo decirle sí es verdad que yo no puedo cambiar nada pero Dios me va a cambiar amén amén porque no estoy creyendo en mí no estoy creyendo en Dios quizás usted su esposa lo critique y no se enoje porque lo critica es verdad que yo no he cambiado nada a mi margenio amén lo estoy creyendo que Dios me va a cambiar amén Dios no me puede dejar así mi hermano amén porque Dios es un Dios que lo que promete Él lo va a cumplir dijo Él si algo pediré mi nombre yo lo haré hasta ahora nada habéis pedido pero dijo pedir y yo lo haré amén usted cree que puede agotar la bondad pida Dios mi hermano y Dios le dará mi hermano como yo le decía esto a usted hermano yo se lo digo no crea que se lo digo por cachiporrear mi hermano cuando en mi vida yo ya he tenido siete trajes mi hermano y ahora tengo siete trajes que Dios me lo ha regalado dos trajes de mi hermano Jorge Smith y cinco trajes que me ha regalado el hermano Lino Cedeño Uruguay tengo siete trajes mi hermano cuando me lo ha regalado ese es Dios amén amén usted dirá mire el traje si se me lo ha regalado ve usted como uno será agradecido mi hermano consuegro que es Silva me trajo tiempo atrás una chaquita blanca ¿no es cierto? ahí la tengo guardada mi hermano Rodríguez me trajo una que hayan botado la basura yo la mandé a arreglar y todavía la tengo ahí a ver y así yo guardo la ropa me duro a ver oh tengo un buzo que me regaló el hermano Patricio Meneses hace un par de años atrás se hizo tiraquía ya le corté abajo los sucimos con mi esposa y todavía anda con él ando todo parchado pero yo recontento ¿qué tiene que lo parchado? decía decía mi abuelita es mejor andar limpio que andar sucio en vez de dar con pantones rotos que andan parchados pero andan ordenados es mejor los que se tiene sursillos que andan rotos con el dedo afuera oh que Dios nos ayuda a nosotros Dios nos dé gracia Dios es un Dios que nunca nos va a dejar a media amén pues debemos ser felices felices mi hermano felices porque Dios me escogió felices porque Dios me llamó felices mi hermano porque lo que falta Dios lo va a dar a él porque si usted se va a mantener creyendo 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 y dándole gracia el otro lo va a ver bueno no es cambiado nada si es verdad que no cambió nada pero Dios me va a cambiar ahora a usted o yo no tenemos por qué enojarnos cuando nos diga alguien que tú no has cambiado nada amén porque la otra persona está viendo que no ha cambiado nada y usted decirle gracias amén yo estoy creyendo que un día voy a cambiar puede ser hoy día mismo puede ser mañana mismo pero llegará una hora que Dios me va a cambiarme porque yo no elegí a Dios Dios me eligió a mí yo no estoy aquí en esta iglesia viniendo porque quiero venir Dios me trajo mi hermano tiene que haber seguridad mi hermano tiene que haber en usted mi hermano confianza amén y cuando usted viene con esa seguridad con esa confianza no va a permitir que el diablo se sumbe amén sino que siempre va a vivir agradecido va a vivir contento no va a estar en la iglesia amargado mi hermano sino que usted va a estar gozoso oh te doy gracias señor por haber llegado al lugar que tú me escogiste gracias señor por llegar al lugar que tú me predestinaste en el cual te debo adorar oh estoy agradecido señor ahora lo que falta en mí tú lo sacarás señor pero permíteme que esta tarde pueda regar esta tierra si esta tierra está partida por la sequedad quizá han pasado dos tres días que yo no he orado y ya la tierra se está partiendo estoy secándome veo que el mundo va agarrando cuerpo en mí veo que yo me voy deslizando oh señor riegame señor amén porque el creyente no puede pasar sino pasa orando el creyente no puede vivir sino pasa clamando el creyente no puede vivir sino pasa deseando que Dios haga la obra completa nunca debe confiar en sí mismo debe confiar en el que le amó en el que le dirigió y dale gracias amén oh tiene que gratitud mi hermano amén nunca usted va a vivir con una cara contraída de nervio apretado mi hermano con desconfianza no mi hermano usted aquí vino mi hermano a recibir confianza no importa cuántos diablos se levanten alrededor recuerde que usted es vencedor amén 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 ¿cuántos lo creen? amén amén yo como joven en mi tiempo los muchachos pensaban que yo no iba a ninguna fiesta ya le dije yo vamos y me llevaron ahí a a Burne mi hermano las casas de remolienda que tenía y le acepté que fuéramos y cuando vi todas las mujeres como estaban me fui me mandé a cambiar no pude entrar amén hay un Dios que siempre nos va a cuidar pero quizá dirá usted yo entré yo estuve metido ahí bueno Dios te sacará todo lo malo que tú amén amén de solamente ver las mujeres como estaban medio asco no sé qué asunto yo no le puedo explicarle oh Dios no ayude Dios no dé gracias pero dice usted hermano yo estuve ahí metido y anduve y no voy a salir bueno usted fuiste tú y yo te cuento lo que fui yo yo no podía ser como era yo amén Dios lo eligió a uno de una manera uno sacó de un lado otro sacó de otro lado pero aquí estamos mi hermano Dios cambiará esta naturaleza mayormente en la hora que estamos viviendo amén oh Dios no sea ayudándonos Dios no dé gracias Dios es el mismo de ayer de hoy estamos aquí en esta hora para que Dios levante verdaderos guerreros verdaderos baluarte verdaderos niños jóvenes señoritas verdaderos hombres de fe mi hermano que se puedan parar ante esta juventud que está tan está tan escuchaba un mensaje del hermano José Branham que también se los puso a algunos hermanos decía el diablo no necesita una persona hoy día para usted sacarlo dice el diablo está aquí en el celular y el celular también tiene pornografía y tú puedes entrar y estás solo así que no necesitas a personas el diablo tiene que gobernar la ciencia y a través de ese celular él te saca afuera amén ojalá Dios lo ayude decía el hermano José y a mí yo mismo tengo que decirle a ustedes a veces yo estaba orando y el sentido celular y me he parado a ir a atender el celular ve el diablo me ha sacado afuera cuál es el arma más poderosa del diablo hoy día es celular el internet no hay personas que se no ahí está y si usted no tiene el Espíritu Santo a veces de repente usted va a meterse un día yo me anoté para este asunto integral y coloqué una foto y de repente le pusieron una foto de pornografía un día estaba ahí en Facebook y de repente mire cómo se está metiendo un día mi hija me dijo papá le voy a pasar un video que me prestaron y me lo pone y era de pornografía no hay a dónde meterse la muchacha o que Dios nos ayude a nosotros y si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo ¿hasta dónde quedarían? estuve predicando en la cárcel de 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 Quique y al varón le regalé literatura y él quizá por mucho aprecio mucho cariño me regaló tres videos tres VHS y yo lo traía como cariño para la casa y cuando comienzo a verlo pura pornografía mi hermano tomé ese vielor y salía y salía al patio los quemé no le voy a culpar lo que hizo él quizá él lo hizo con gratitud con cariño yo con cariño también le regalé la literatura para qué usted va a pensar mal pero el diablo está en todo metido necesitamos mi hermano que Dios saque todo de esta munición imagínense hoy día señoritas casadas ¿cómo le llaman este asunto virtual? un asunto tiene un nombre y así por virtual están chateando están pololeando están tirando cipiropos y cuántos hombres cuántas mujeres estarán cayendo en el misterio hombres y mujeres nada más que por la parte virtual que están haciendo este asunto mi hermano ¿cómo necesitamos mi hermano que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? ya no necesitamos que un pastor nos esté predicando no necesitamos estar congregando en una iglesia no necesitamos alguien adentro aquí necesitamos a ese verdadero guía al que nos llamó al que nos eligió ahora ya no es una persona que no vaya a hablar la tenemos aquí mi hermano el diablo tiene que gobernar la ciencia amén oh que Dios que Dios nos dé gracia Dios nos dé sabiduría Dios nos dé entendimiento quizás habrán dicho el hermano para quien colocó este video del hermano José aquí en en facebook también lo tiene lo tiene por youtube que está tonteando es por algo porque vemos allá el hermano José lidiando mi hermano en Estados Unidos lidiando con la juventud lidiando con la iglesia y nosotros vemos que aquí exactamente lo mismo la mujer ya no necesita tener un hombre en la casa lo tiene ahí y puede tener miles que puede estar chateando en el día miles que virtualmente está cayendo en sexo por nada más que por la parte virtual nada más que por la parte virtual miles de hombres cayendo el diablo los tiene atrapados necesitamos el Espíritu oh que Dios nos ayuda amén que esos hermanos que tienen sus celulares que pueden apagarlo cuando vayan a orar y que ojalá decía el hermano José ¿por qué será que a veces cuando vamos a orar no tenemos tranquilidad no tenemos deseo de orar vienen miles de cosas porque estamos metidos con inmundicia amén oh que Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia amén yo de repente empiezo a saquinar a saquinar y de repente me encuentro con una hermanita descarriada ya no no en la condición de antes a veces me encuentro con una hermana o un hermano y es notorio cuando ya el hermano está está cargado al otro lado uno lo mira en la misma foto se da cuenta que ya oh Dios nos dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy usted dirá ¿por qué el hermano me mete tanto mensaje aquí usted será que estoy jugando yo le estoy colocándole mensaje y metiéndole mensaje para que ojalá puedan ver que lo único que usted y a mí nos va a quedarnos es la palabra nada más que la palabra pero quizá usted toma el mensaje y pum para afuera esa va a ser para usted ah dirá usted hermano ¿por qué me coloca de nuevo el mensaje del domingo? ¿será porque estoy jugando? no porque siempre hay algo que el domingo se nos pasó por algo mi esposa me dice de nuevo lo está escuchando yo siempre estoy escuchando porque yo sé que hay algo nuevo que se me puede haber pasado a mí mismo él estaba predicándolo a usted y no lo recuerda y hubiera algo para mí y eso yo lo escucho dos y tres veces los mensajes pues si lo predicó yo estoy creyendo que no soy yo el que lo prediqué estoy creyendo que el Espíritu Santo vino y bajó y yo sé que el Espíritu Santo viene de pared a pared no vale aquí pared no vale pared aquí todos tocamos todos nos ponemos todos oramos no unos oran y otros no todos oramos el trompito dice todos se ponen el trompito de todos oramos el trompito de todos perdonamos este trompito es especial amén ¿cuántos jugaron al trompito alguna vez? le dan la guatrín amén Dios nos ayude pero todo lo que me interesa a mí que usted vea en su alma que Dios te llamó que Dios te eligió que Dios te escogió por eso para mí fue una gran bendición haber encontrado esta cita mi hermano del salmo 65 4 bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus satios y seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo entonces felices sean lo que tú haces escogir entonces si Dios te escogió eres feliz amén 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 si Dios te escogió estás contento amén amén si Dios te escogió estás agradecido amén dice bienaventurado el que tú escogieres amén entonces si Dios me escogió felices sean los que Dios ha escogido amén porque no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene mi sinicordia amén bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti si Dios me escogió Dios me eligió es para que yo vaya y vea la palabra y al ver la palabra él se muestra tal como él es yo soy el cordero yo soy el cordero que allá se presentó en Israel para los sacrificios y ese cordero tenía que hacer sin defectos sin manchas ninguna enfermedad se escogía por 10 días el cordero y encontraron que ese cordero no tenía ninguna falla y luego se dejaba 4 días más en observación que no presentara ni una falla y aunque era un cordero natural este cordero no tenía ni una falla tenía que ser perfecto tenía que ser macho de un año ¿cuánto lo creen así mi hermano? porque cuando viniera el cordero hombre tenía que ser sin defecto sin mancha ninguna enfermedad en él amén para que tú cuando lo mirara a él lo vieras sin falla te mirara a ti te va a ir falla pero lo mira a él sin falla y dicen un mensaje a esos siervos cuando tú lo miras a él el cordero Dios aceptó al cordero y sin falla entonces no mire tu falla mira al cordero que Dios lo aceptó entonces si Dios aceptó al cordero Jesucristo te aceptará a ti porque ya hubo uno que pagó el precio amén le damos gracias le damos la honra y la gloria está feliz mi hermano está contento amén vamos a orar mi hermano señor te damos gracias estamos muy muy agradecidos porque tu palabra es fiel y verdadera señor en los momentos en los días que estamos viviendo señor necesitamos tener seguridad eterna seguridad de este Dios real y verdadero que él nos llamó que él nos escogió que él nos trajo a su palabra señor no mirarnos más a nosotros mismos sino mirar tu palabra mirar que el que comenzó la buena obra él la perfeccionará señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria señor te miramos a ti señor y tu palabra dice así mirame a mí todos los términos de la tierra queremos mirarte a ti señor como el cordero perfecto como el cordero que un día pagó un precio por mí pagó un precio por ti pagó un precio que no tenía que pagarlo pero tuvo que pagarlo padre porque allá en el huerto del Edén cuando cayó Adán y Eva él tuvo que sacrificar un animal inocente y por cuatro mil años señor se vino sacrificando un animal inocente pero ese animal inocente tenía que pagar ese sacrificio y no había hombre no había profeta no había nadie que pudiera hacerlo sino que viniste tú mismo te manifestaste en la manifestación de hijo viniste como con carne igual que la nuestra pero con todo eras tú viniendo lleno del Espíritu Santo era la plenitud tuya viniendo dentro de ese cuerpo en este mismo cuerpo de carne para mostrarnos a nosotros que se puede vivir tu palabra señor te damos las gracias señor porque tu palabra se puede vivir siempre y cuando haya un nuevo nacimiento haya una nueva vida en nuestro corazón así que te damos las gracias te ruego padre por cada hermano por cada hermana que ha sido atrapado o que está siendo atrapado que tú lo saques de ahí señor y pueda mirar que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos te damos las gracias de él es gracias mi hermano seamos más que agradecidos oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria alabado sea tu nombre amén gloria amén gracias gracias señor bendecido bendecido sea tu nombre cada día cada día más para que tú crezcas señor y nosotros me fuimos le damos gracias le damos la honra y te damos la gloria le damos la alabanza permítelo en el día de mañana señor jesús cuando estaré cuando estaré dirigiéndome con mi hermano abello y con la familia tobar a ese lugar de kilpue padre a esa celebración de esos 17 años de que ese lugar se levantó padre que comenzó con una chocita seas tu bendiciendo ese lugar padre seas tu prosperando esa iglesia que va a cumplir 17 años este día domingo y luego se va a celebrar un aniversario sea tu gracia bajando tu espíritu santo guiando mi hermano y mi hermana que un día se comenzó con algo tan sencillo padre que hoy día han permanecido y han crecido en la obra padre y han prosperado eres tu un Dios maravilloso padre eres un Dios glorioso eres un Dios bendito padre bendice a mi hermano mi hermana y mi hermano quien está aquí mi hermano bendice a nuestro hermano Vicente para que este domingo sea tu guiándole guardándole fortaleciéndolo en tu palabra padre y nosotros que nos dirigiremos a aquel lugar tu gracia sea con cada uno de nosotros te amamos señor te bendecimos porque vemos que tu obra cada día es más maravillosa vemos tu obra cada día más creciendo vemos que tu obra nunca nos ha dejado padre señor y tu sigue llamando tus hijos predestinados le damos gracias por nuestro hermano Eleazar Alarcón de Tomé con su pastor que ayer dejaron saludos para esta congregación le damos la honra le damos la gloria y ayúdanos señor para que para esa fecha quizás 15 o 16 de febrero esté nuestro hermano de Nicaragua predicándonos aquí en este lugar te damos las gracias te amamos y te bendecimos seas tú prosperando y bendiciendo señor todos estos trabajos padre ayudando a mi hermano Magale mi hermano Nacho padre ahí en Buenos Aires que tu Espíritu Santo sea con ellos en su familia seas tú ayudándole guiándole y guardándole a la familia de nuestra hermana Agaz también por los terrenos que tienen ahí padre por la casa seas tú guiando su familia sus hermanos padre para que sus bienes sean bien repartidos señor no hayan pelea no hayan pleito señor tú eres un Dios que nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado estamos pidiéndote padre y estamos rogándote que seas tú bendiciéndonos a cada uno te amamos señor y te bendecimos y te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza bendice nuestro hermano Muñoz de este lugar de este lugar de serena padre anciano quizás con 86 87 años cuidando nuestra hermana Rosita padre seas tú con él padre prosperándole guiándole señor ya que está en una edad avanzada y siendo una edad avanzada él tiene que cuidar a su esposa que está también muy avanzada su enfermedad seas tú orando en gracia sea tu misericordia ayudándole guardándole guiándole reconociendo que eres tú el Dios grande el único Dios maravilloso que está con nosotros te amamos te bendecimos te damos las gracias y bendice también a la familia señor galás que nuestra hermana igualita partió señor y que seas tú obrando en gracia por esa casa que ha quedado señor esa casa que ha quedado quizás como herencia seas tú señor obrando en misericordia tu palabra tu palabra es viva y eficaz tu palabra es más penetrante que todo es paedofilo pero te damos las gracias y ahora nosotros nos iremos contentos esta noche de este lugar porque sabemos que tú nos has llamado tú nos has elegido y estamos en tus manos señor que cada hermano pueda reconocer y decirte cuán contentos estamos por estar aquí en tu casa padre por bendecir y prosperar lo que tú has hecho en nuestras vidas te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria y señor bendice tu pueblo y cada hermano que ha venido que al salir por estas puertas se vayan contentos se vayan gozosos y en esta noche de saber que el que nos llamó él va a sacar todo lo que está de más en nosotros te damos las gracias te damos la honra le damos la alabanza en el dulce nombre del señor jesucristo amén 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 gloria a dios amén 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 sigue tocando musiquita mi hermano amén tenemos tres hermanos que vamos a estar orando ay mi hermano no hayan que vivir pasa para acá mi hermano amén ayúdenme 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 Amén. Nuestra hermana Padre bendito, pedimos la liberación para Él. Amén. Bendito Dios, vamos Señor en este momento a colocar aceite, tipo de vestir, cruzante, y su venida, amén, para que todo el demonio desaparezca. Amén. Amén. Gloria. Él es el único que puede dar liberación, Señor. Amén. Estamos confiando, Padre, de que Tú eres, Señor, el libertador de todas almas. Amén. Señor, si Tú, Señor, estás lidiando con esta hermana, ahora mismo, repitemos todos. Amén. Amén. Dios, liberta a mi hermana ahora, en el nombre del Señor que te viene de esta hermana. Amén, amén. 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 nosotras, Padre, que tengamos liberación en el Señor, hundiéndolo con aceite, Padre, el tipo de espíritu, que echamos fuera todo el espíritu demoniaco de tu vientre, que una vez pueda, Señor, tomar tu palabra, Padre, y creer que no eres el libertador, Señor, que no la libertaste, Padre, celestial, antes de la fina, oh bendito Dios, ayúdalo, aumenta sube, Padre, siempre quede en ti, Señor, y tomar una decisión contigo, Padre, oh bendito Dios, solamente de esa manera, Padre, tú puedes liberarlo, Señor, le digo en liberación para él en el nombre bendito, el Señor Jesucristo, gloria, 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 gl que Dios va con caminar en castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza la vida y en Él confiaré. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía en castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, mi escudo y la fuerza de mi salvación, y en todo refugio invocaré a Jehová. Tienes digno, esperado, y seré salvo de mi ser en vivo. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, que por refugio invocaré a Jehová. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, y seré salvo de mi ser en vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos mandan saludos para quien fue mi hermano? También me alcanza el tiempo, creo que alcanza la calera. ¿Cuántos mandan saludos para la iglesia? Señor Dios, nombre. Sergio Pérez. Hermanos Sergio Pérez, ahí está. Amén. Sé que es Bustamante, me acordaba, Bustamante. Así que, esperamos que la gracia del Señor les esté ayudando el domingo. Dios es mismo de ayer, de hoy. Así que nos iremos contentos. Recuerden, Dios llamando. Y Adán escondiendo. Dios le bendiga a todos. Saludos a su hermano y a su hermano. Amén. Amén. Le damos eclamante. Te amo, Jehová. Fortaleza mía, Jehová. Roca mía y castillo mío. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, ven y confiaré, creado Jehová, fortaleza mía, creado Jehová, ropa mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, ven y confiaré, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios mío, fortaleza mía, ven y confiaré, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios mío, fortaleza mía, ven y confiaré, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios mío, fortaleza mía, ven y confiaré, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.